Tras el primer debate presidencial, Julieta Ramírez, Javier Lozano y Gibran Ramírez, integrantes de los equipos de vocería de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes, respectivamente, moderados por el periodista Carlos González, en una mesa de análisis post-debate organizada por El Universal, opinaron sobre el encuentro de los abanderados de sus partidos y mostraron sus posturas tras el primer cruce de argumentos rumbo a las elecciones del 2 de junio. Se ha querido decir que es de dos, porque dos empezaron con mucha antelación las campañas, de manera ilegal, y particularmente la candidata de Morena, que lleva en campaña desde el día siguiente de la elección de 2021, cuando pierde la Ciudad de México y entonces se tienen que inventar una gira de inauguraciones del Banco del Bienestar, señalando López Obrador a su candidata, y de allá para acá varios miles de millones de pesos. También en el frente adelantaron las campañas de manera un poco más formal, como si hubieran sido anteprecampañas. Quisieron hacer su mini-IME y una suerte de elecciones primarias que al final no fueron tales. De tal manera que llegar con los plazos de la ley nos colocó en una desventaja, pero nosotros decimos que aquí empieza la verdadera campaña porque ahora sí todo México vio a Maynes, ha visto que es el mejor candidato a la presidencia de la República y esto lo vamos a llevar a tercios, aunque en muchos espacios se nos quiera ningunear. Mira, no se violó ninguna ley electoral y te puedo decir y confirmar que en todo caso pues los invitamos a hacer las denuncias correspondientes porque lo saben bien y es ampliamente conocido que el Instituto Nacional Electoral pues tiene unos ojos especialmente vistos en nuestro movimiento. La mayoría de los consejeros se eligieron ya en este gobierno. Y todavía se conserva mayoría de parte de la oposición porque vimos claramente cómo el instituto fue cooptado y cómo de ser un órgano imparcial tomó una posición. Pero miren, independientemente de eso, no hubo oficialismo, fueron por insaculación, fue insaculación, no hubo consejeros del oficialismo. Pero si me permites, no me voy a distraer con las acusaciones de Movimiento Ciudadano, yo quisiera destacar en este debate que vi a la candidata Claudia Chimba muy fuerte, a una candidata contemple, a una candidata segura, que se mostró muy propositiva, una candidata que no le temió a ninguna de las preguntas y que por el contrario vi a una candidata del PRIAN insegura, la vi tensa, estresada, parecía que traía prompter en medio del debate. Y esto genera una insatisfacción en cuanto a quien representa la candidata de la oposición, en este caso del PRIAN. Y creo que la respuesta es sencilla en cuanto a que la doctora fue quien ganó el debate. Por tres sencillos motivos. Número uno, la doctora Claudia Chimba es la única de las candidatas que representa un proyecto de nación. Dos, tiene resultados comprobados como gobernante. Y tres, es la única de las candidatas que no tiene casos de corrupción a sus espaldas. El que dijo que hubo una gran inequidad en el proceso de las corcholatas de Morena fue Marcelo Ebrard. No, no, no es que Ebrard no soy yo, es Marcelo Ebrard diciendo que fue totalmente inequitativo. ¿Cómo? ¿Creen que somos idiotas? ¿Qué creen que no vimos los espectaculares en todo el país? ¿Quién pagó por eso? ¿Quién soltó desde hace no sé cuántos años a Claudia Chimba? No, compañeros, por favor, lo que dices que es muy adelantado lo de Xochitl Galvez. Xochitl llegó al final. Y eso fue por la participación de los ciudadanos en esto que es un proceso inédito el que se hizo. De tres partidos políticos que antes no se podían ver, se juntaron. Y luego la ciudadanía, a través de organizaciones de la sociedad civil, pues se hizo este ejercicio. Y gracias a ese ejercicio, pues llegó Xochitl Galvez. Tiene, yo creo que, una gran legitimidad. El candidato de Movimiento Ciudadano llegó ahí también por un accidente. ¿Por qué? Pues porque Samuel García le sacó a dejar el puesto de gobernador. Y hoy ya sabemos por qué le sacó. Y entonces, pues, no es que Álvaro de Jesús Maña esté empezando tarde porque hay una inequidad. Pero ¿sabes cuál es la situación que debemos tratar aquí? Yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la palabra más recurrente de Xochitl Galvez en el debate? Claudia, 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 Claudia. No hizo otra cosa más que mencionar de forma repetitiva lo más que pudo a Claudia Sheinbaum. Y justamente eso es lo que no quiere. ¿Con quién es el debate? Pues con la que va en primer lugar, ¿verdad? Muy probablemente eso es lo que quiere. Pero lo que voy es que, como inicié en este... Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!